Amigos muy pero muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy nos encontramos en nada más y nada menos que Tepoztlán Por allá está el cerro del Tepoztlán, vean todo eso, todo eso, todo eso de aquel lado Ayer lo íbamos a subir, ya no lo subimos, fuimos a comer Andábamos yo enmadreados, yo andaba bien desvelado, no había dormido bien Y hoy, hoy les voy a presentar el coche del Eurofibras Y también unos detalles que se le hicieron al Rabbit, pero eso va a ser en otro video Ya lo van a estar viendo, mientras tanto, chequense esto Vean, pero antes de que les muestre el coche del Eurofibras Subí una historia en Instagram donde les estaba mostrando este bochito, es del buen Duke No manches, la neta, está impecable Ustedes lo ven ahorita, ahorita trae el sereno, está por ahí mojadito Pero está impecable, es una chulada Trae su rack top, vean por acá, trae su rotifón No sé qué modelo sea este, sinceramente Pero no, 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 no tiene madre Y lo más chingón, lo más chingón de esto es que se lo traen rodando Y ustedes van a ver al ratito, a ver si puedo en el evento hacerles unas tomas Pero vean nada más la calidad de la pintura Es muy parecido también, si no es que es el mismo color El champán original que lleva el jetón Por cierto, el jetón está de aquel lado, ahí lo tenemos Pero, la neta, es que no tiene, no tiene madre Muchas felicidades al dueño, la neta Les digo, ahí tenemos en el canal un video Este, solamente de este coche, interiores y todo lo demás Así es que vayan, chequenlo, ahí lo tienen Búsquenlo por ahí, vean nada más los interiores Color, eh, color vino, si no me equivoco La neta está muy, muy, muy chingón Y una vez más, muchas, muchas felicidades De este lado tenemos un GTI también con unos helios hermosos Y ven, qué pedo, mira nada más ese pinche holgazán Ya levántate, ya vamos a mostrar Ya vamos a mostrar tu nave de una vez Porque si no, ya no va a haber, va a haber un chingo de música Vámonos Órale, ahí está, ahorita ya va a bajar el Fibras Para mostrarnos su nave, les digo, por acá tenemos un GTI Y de este lado, un Golf, cuatro puertas ¿Quién dice que los cuatro puertas no se ven hermosos? Por cierto, no les había mostrado también este bochito Ah, ya se fue aquel güey Este bochito también está chulo Pero este, vean, cómo es ese güey No, de rabia nomás La neta, ¿a cuál le vas de los tres? Digo, los tres tienen lo suyo, cada quien tiene su toque Es el estilo, ¿no? Exactamente, cada quien tiene su toque por allá Aquel, este azul, y de este lado, vean nada más Este trasero también está chulo Y chequense los rines Vean nada más El color también está bonito No es blanco al 100%, ¿sí? No Es como, como, como Ajá Como huesito, como ¿Qué pasó, carnal? Y por acá, ahora sí Les voy a dejar unas tomas Del poderosísimo BR6 del Eurofibras 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 ¡Suscríbete! 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 Ya está acomodando ahorita el fibras ahí el coche para tener un bonito fondo no como casi siempre todos los videos salen de mi casa toda chirga ahí tenemos el... la Golf el Golf yo sé que muchos se enojan pero pues cada quien que le diga como se le dé su gana o sea no tiene nada de malo pero dejen mientras lo acomoda como es típico de mí siempre que voy por ejemplo la vez que fui a los 100 mejores no le hice nada al interior y me faltaron muchísimos detalles esa vez ojo yo no iba como uno de los 100 mejores yo nada más iba como invitado me dieron el chance de de revelar ahí el color del Jetta en ese entonces mucha gente fue que la neta es que los agradezco y me dio muchísimo gusto verlos ahí que estuviéramos platicando un ratito tomándonos fotos y todo vean una ya no hice nada aquí a las carcasas ayer llegué bien cansado la tapa de aquí la dejé en la casa y de este lado tenemos que había forrado se acuerdan que habíamos forrado estas partes de la carcasa de los vidrios pues se los quité no se los hubiera quitado y mientras para el día de hoy habría quedado bien otra no nos dio tiempo les repito iba a hacer algo con la parte de aquí que yo quería subir el día de ayer sábado hoy es domingo yo quería subirlo para que ya se completara y pues bueno ya no nos dio tiempo pero eso no puede faltar en el canal de atrás vean como luce se ve bastante bien y este lo van a estar viendo en otro video ya van a estar viendo por ahí que se le hizo mientras tanto ahora si vamonos con el buen fibras ya listo para mostrarnos el perro toda la banda está esperando ese video todo listo ahí está vean eso ahorita mismo la va a ponchar no seas cabrón que que chulada va para va para abajo vean eso y ahora de enfrente no mames que que belleza ahora si vamos a hacerle unas tomas disfrútenla y platicamos un poquito con el buen fibras que tal que tal está apareciendo vean esto vean de este lado GTi BR6 MK3 96 si es 96 vean we rines 17 es antera antes antes a muchos no les gustaban este tipo de rines y hoy en día hoy en día se están volviendo una moda son escasos y no cualquiera no cualquiera se da el gusto de ponerle unos porque porque el simple hecho que no a todo el mundo le gusta y lo que pasa lo que les he dicho siempre en el canal a mucha gente le importa lo que digan los demás y no les importa el sentirse bien ellos con lo que le hacen a sus coches pueden observar este bonito GTi MK3 del Eurofibras y la verdad es que luce bastante bien la verdad es que luce con madre ahorita llegando al evento lo vamos a limpiar vamos a limpiar como todos los coches como el Rabbit como el Jetón el Jetón no importa ahorita la verdad es que yo vengo a convivir yo vengo a conocer gente yo vengo a pasarla bien pero chéquense el frente fascias europeas esta la diferencia de las mexicanas es lo que les comentaba la vez pasada vean aquí viene la línea que vienen las cantoneras las cantoneras vienen hasta acá y en esta parte de la moldura como estas son las molduras normales no viene la línea y esta es más delgada la de las cantoneras es más ancha al igual que las molduras europeas en este lado tiene discos hiperventilados y en la parte de atrás discos normales que no le no le caerían nada 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 mal como todo coche como toda nave tiene detalles le hacen falta cosas pero de eso se tratan los proyectos vean estas partes de aquí las fascias también son europeas las fascias traseras y la línea que les comentaba en el video anterior ahora sí échense un taco de ojo con la parte de los interiores porque uh la la mi hermano y y y y y y y y vean interiores en piel si recuerdan en las historias de Instagram por ahí le subí una historia en la que le íbamos a entregar sus asientos alfibras, le tapizamos sus asientos por ahí están todos, todos tapizados en piel, este lado por acá tiene los asientos traseros igual, todos en piel por ahí tiene un estéreo que muchos, muchos recordarán muchos sabrán de que hablo es una joya de JVC o JVC como muchos le dicen un black panel es una chulada, la neta que bonito se ve porque parece como si fuera una tapa ciega, hay una tapa ciega original de Volkswagen que se ponía ahí cuando no tenía estéreo tiene su sándwich completo, tiene otra de las joyas que muchos queremos o muchos hemos querido, yo siempre he querido un volante de corrado ahorita yo estoy contento con el mío pero verlo y tenerlo aquí en vivo y en tan buenas condiciones ahí está tienen por ahí un ecualizador que es lo que les comentaba no nos dio tiempo de hacer muchas cosas en los coches que más hubiéramos querido pues que fueran unas joyotas que llegaran bien al pedo pero pues es lo que les digo se trata de eso son proyectos y vas poco a poquito dándole, dándole gusto y que vean la evolución y que los amigos que tienes en este ambiente al siguiente evento o a la siguiente reunión vean cómo ha cambiado tu coche vean cómo le has hecho eso es lo chido de eso se trata son coches viejos y pues para eso para eso están para eso están para irles dando amor para irlos reviviendo ahora ah, otra cosa los Monster Mat también una belleza de diseño por ahí lo tienen y este pomo este pomo de palanca no tiene madre vean híjole por la luz no me da chance déjenme ver si le puedo hacer sombra vean nada más el detalle alcántara la parte de abajo en aluminio la bota también se le tapizó su freno de mano está completo tiene por aquí su anillo su seguro que detiene todo eso las tapas de las bocinas no son las originales pero embonaron perfectamente como las originales eléctrico papá qué belleza qué comodidad con esa parte de acá ahora sí vamos a platicar un poquito con el Fibras y una vez más qué chulada de coche amigos pues por acá tenemos al dueño wey felicidades por tu coche yo no tenía el gusto de conocerlo en vivo pero cómo lo ves qué sientes que le falta algo qué me puedes decir de él no tú más quisieras traerlo al pedo yo en lo personal me falta todavía bastante wey pero digo ahí vamos poco a poco no todo se hace de la noche a la mañana exactamente y como decíamos muchos se agüitan porque no lo tienen en chinga wey porque quieren hacerle muchas cosas pero sabemos que o sea ni tú ni yo ni Bernal cuánto cuánto hemos tardado para un coche has tenido otros coches y cuánto te has tardado para irle metiendo cosas es más creo que todavía te sientes que no acabas wey así es de hecho yo en ese ambiente tengo más de 15 años y pues ahora sí que un carro como te comento no se hace de la noche a la mañana pueden pasar años y no los acabas y sigues viendo aunque se vean bien tú sigues sintiendo que algo le falta así es no es cierto que digas ya tiene mucha cháchara pero algo le falta quiero verle algo más y así pasa entonces para toda la banda que no se agüite que no se desespere y pues ahí está el resultado ahí está el resultado ¿habías pensado alguna vez tener un A3 o un BR6? no eh yo soy más de de MK1 MK2 pero salió esta oportunidad y ahí está ahí va poco a poco ¿qué dijiste? ah lo que no supieron no pudieron conocer el Caddy tienes un MK2 y tuviste un Caribe antes de yo conocer Alfibras ah es cierto todavía tienes el Caribe antes de yo conocerlo yo pasaba por ahí yo pasaba por donde donde su negocio pasaba en la combi y lo veía y antes de comprarme el Golf yo decía no lo venderán no lo venderán ya que lo conocí supe que si le hubiera preguntado probablemente no lo habría vendido te hubieran mandado lejos a Tepoztlán ¿no? a Tepoztlán pues bueno una vez más hermano felicidades por ese botezote y ojalá que que todo lo que le quieras hacer se cumpla y que sea pronto así es echenle ganas en sus proyectos banda y poco a poco van a ver los resultados pues ahí está sin desesperarse amigos espero que les haya gustado este video recuerden apoyarían bastante el canal si comparten si le dan like y si se suscriben yo soy Pancho Rú él es el Eurofibras ahí les voy a dejar el Instagram su número de teléfono para quien quiera cotizar y nos vemos en un próximo video bye chau